Ok, lo que diré a continuación son pequeñas acciones que he tomado para hacer que se vaya el aje en mi teléfono, aunque posiblemente no todos puedan llevarlas a cabo, si te interesa quédate que ahora te las diré. Número 1, cambiar de teléfono. Si, tenía un teléfono que de milagro le corría el Brawl, ya se imaginarán jugando en 2 de RAM un juego tan cargado, y espérense que con eso jugaba y grababa para videos, ya se imaginarán todo lo que tenía que hacer para que esa cosa no explotase. Pero claro, no todos van a grabar partidas y sé que no todos pueden comprarse un teléfono mejor, así que aquí van otras alternativas. Número 2, instalé S5 Explorer Manager. Eso que escucharon es una app que te limpia el teléfono a profundidad, te depura hasta lo que no. De hecho, por aplicarle en borrar archivos, borré dos videos que quería subir, uno de Bull y otro de Otis, cosa que explica parte de mi inactividad. El caso es que esa cosa te limpia el teléfono lo mejor que se pueda, y no por nada Google cree que es un virus, solo porque esa cosa necesita tener muchos permisos para poderte limpiar bien el teléfono. Como todos sabemos, entre más limpias tu teléfono, mejor funciona. Suscríbanse si quieren recibir más información para jugar mejor Brawl Stars. Ahora sí, continuo. Número 3, crear un archivo swap. En resumen, es hacer un archivo que hace que el almacenamiento se vuelva RAM. Usé una app que se llama SwapSynRoot y está en la Play Store. Creé un archivo de 6 GB de almacenamiento y tengo 2 de RAM, 6 GB, se hacen 8. Así yo lo veo. Y la verdad, sí se nota diferencia con y sin el swap. De hecho, los desarrolladores de esa app tienen otra aplicación que sirve para optimizar los juegos. Creo que se llama Game Booster o acelerador de juegos. El link en la descripción. Número 4, instalé SDMite. Y me compré la versión Pro, que me costó como 30 pesos. Esta es una app que limpia la caché de los juegos. Le doy permisos y la ejecuto y listo. Cada vez que la uso me libera como 500 MB como mínimo. Número 5, hice un repetidor de señal Wi-Fi con un modem viejo. En donde estoy me quedo un poco lejos el modem. Y no recuerdo dónde vi que se podía hacer eso. Y cuando lo hice, pues la señal me llega mejor porque la reenvía. Y eso me ayudó bastante. Si no tienen modems viejos, pueden usar la PC para hacer un repetidor. Solo se van al icono de internet, se la conectaron con señal. Y le dan a zona cubierta de Wi-Fi. Ya si no saben qué hacer para configurarla, pueden buscar tutoriales de YouTube. Pero no es muy difícil. Les dejaré algunos enlaces de referencia en la descripción. Ah, por cierto. Como en el teléfono nuevo, tiene integrado un acelerador de juegos. Supongo que también debería de ser mencionado. Bueno, recuerden que los desarrolladores del swap sin root tienen una app que se llama acelerador de juegos. Y la pueden encontrar en la Play Store. Una vez lo probé y creo que sí me funcionó. Pueden checarlo ustedes mismos. Recuerden, el enlace en la descripción. Otra cosa es que si quieren liberar espacio pero no quieren perder archivos. Hay una app que se llama Terabox. Te dan 1024 GB de almacenamiento en la nube. Un terabyte. Y ahí puedes guardar tus videos y etc. Pero te advierto que tiene anuncios. Si no fuera por el swap que le hice al teléfono viejito, no agarraría la app de los anuncios. De por qué es que ese teléfono ni siquiera le agarran bien los anuncios de las aplicaciones. Ya se imaginarán dos años. Y eso es todo de mi parte. Si quieren ver más contenido mío para jugar mejor, he aquí unos videos. Chao.